Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos mejora de acceso anticipado, nuevo contenido y vamos a ver si merece la pena o no Dejar vuestro me gusta, el canté de la suerte os está vigilando, así que si dejáis un me gusta ahora mismo tendréis buena suerte en estos sobres que hay aquí en pantalla Así que vamos a probarlos a ver si merece la pena Recordar chicos que tenemos un nuevo patrocinador, bueno el mismo, pero renovamos con IGVAL, 6% descuento, código NICO Así que si necesitáis monedas al instante las tenéis en IGVAL, no tenéis tiempo para tradear o lo que sea, pues tenéis IGVAL abajo en la descripción chicos 6% de descuento y están al precio más barato, están al precio más barato que todas las páginas Y bueno, alguna cosilla más que os quería decir y es que recordar esto, esto es muy importante porque nos está haciendo ganar muchísimas monedas ¿Quieres ser millonario en FIFA 23? Solo tienes que seguir nuestros pasos en nuestro grupo de tradeo El año pasado conseguí estos equipazos los primeros meses de juego No te conformes empezando con esto, mejor empieza con esto y podrás jugar con cualquier carta desde el principio En la descripción tienes toda la información Respecto a lo anterior os quiero decir una cosa Hemos abierto unos 5.000-6.000 FIFA Points Solo os digo que en menos de una hora he sacado más que lo que me han dado esos 6.000 FIFA Points En menos de una hora Con cosas del grupo VIP Háblame abajo por Instagram si quieres saber más información Ahí tienes abajo mi Instagram y todo eso Es el único Instagram que tengo así que abajo lo tienes Bueno, solo digo eso para que os hagáis la idea de lo que toca con los FIFA Points Y de lo rentable que es comparado con FIFA Points O sea, lo barato que sale O sea, sale muy barato Sale muy barato, ¿verdad? Es que sale baratísimo Bueno, mejora de acceso anticipado chicos ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es muy sencillo de hacer Esto lo único que hay que hacer es entregar oro si ya está No nos pide química No nos pide chemistry points Y eso es de verdad Muy bueno Muy, muy, muy bueno Eso me parece perfecto Porque nos podemos hacer este tipo de mejoras Sin tener que comernos tanto la cabeza Podemos echar cualquier carta Entonces es bastante bueno Vamos a ver si merece la pena o no A ver que nos salen este tipo de mejoritas Nos vamos a hacer unas cuantas Como ahora mismo poca gente tiene el juego Pues no hay sobres para abrir Pero recordad que este tipo de cosas las haremos en directo Avisaremos por el Telegram cuando lo hagamos Y bueno, pues yo voy echando aquí algunos jugadores Intento no echar muchos Porque hay algunas cartas que sí que es cierto Que valen algo de monedilla Si no quiero echar pues cartas que se pueden vender Entonces eso no me gusta echar Así que podéis echar cualquier carta aquí Se puede hacer con cualquier cosa Intentar echar cartas de nacionalidades así Que no sepáis que no se van a vender mucho Tal, que estén a descarte Eso, intentar hacer Y con eso yo creo que conviene Compensa Entonces pues Vamos a ver que tal este tipo de De mejoras De SBCs Porque ahora sí que merece la pena Hacer este tipo de SBCs Vamos a tirar un poco con esto Luego me pondré a hacer los híbridos Para mañana Mañana tendré seguramente híbridos Así que echarle un vistazo al vídeo de mañana Suscribiros Que os voy a subir los híbridos Los avanzados O voy a subir un montón de vídeos chicos Así que si queréis No perderos esos vídeos Suscribiros al canal Activar la campanita Que al final si activáis la campanita Pues os enteráis de los vídeos que voy subiendo Vale, me quedan dos por hacer creo O una Solo podemos hacer cuatro Es que no podemos hacer más Si no me habría más en este vídeo Me habría cincuenta Pero es que Solo se pueden hacer cuatro Así que como solo se puede hacer cuatro Pues vamos a abrirnos estas cuatro Y ya está ¿Qué se le va a hacer? Así que vamos a entregar Todo esto por aquí Vale, entregamos todo esto Que creo que no valen monedas No los estoy mirando Pero imagino que Esto que tenemos aquí Pues no valdrá muchas monedas Estará casi a descarte Bueno, vamos a meter aquí a este Y ya está Y ya está Es sencillo chicos Es sencillo Bueno Vamos a darle aquí Para no tener que estar dándole todo el rato ¿Recomienda? Sí, recomiendo Podéis probarlas Están bastante bien Ahora las vamos a probar Pero yo creo que no están mal Y ya hemos hecho todas No podemos hacer más Así que lo que tocará será abrir A ver si merece la pena A ver si valen la pena Estas mejoritas Más 78 Nuevas Que han metido Pack de juegos especial Más 78 Tenemos solo cuatro Así que tenemos una oportunidad muy buena Para mejorar el equipo Vamos allá Vamos a ver lo que nos sale Primera mejorita Más 78 Que abrimos Y vemos que es brillante Vale Me parece muy bien Pero Media 70 80 Savitser La verdad que Lo vamos a entregar En algún SBC Savitser es para SBC No nos lo vamos a quedar No nos interesa un Savitser La verdad No nos interesa un Savitser Así que vamos a darle Con el siguiente sobre Vale chicos Vamos a darle con el siguiente sobre A ver que me dicen por aquí Solo me hice una Y me salió Eduard Mendy 86 Joder Pues no está mal No está mal A ver si alguien se hace las cuatro Y me invita Podemos abrir Si alguien se hace las cuatro Podemos hacer eso Vamos a abrir otra A ver si tenemos suerte Calulu no está mal No sé cuánto costará Calulu Pero bueno Es media baja Media 78 Pero Calulu está chetado No sé Es barato Pero como central para empezar Está bastante bien Este Calulu Como central para empezar Está bastante bien Está descarte Pero bueno Como central para empezar No está mal Vale Vamos al siguiente A ver que tal Oh Tenemos If Oh Japonés Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Tío O sea No podía ser Son Coreano No Tiene que ser japonés Es que esto es un troleo Esto es un troleo Que me he comido aquí Esto es un troleo Que me he comido ahí Pues nada Un If Que tendremos que guardar Para dentro de muchas semanas Para poder echarlo en algún SBC Así que If que vamos a tener ahí Guardado Cogiendo polvo Y Otra más Tenemos otro If Ojo Y otro If Que va a coger polvo Porque no lo vamos a necesitar Para nada Pues dos If Dos cartas especiales Totalmente inútiles En estos momentos Porque no sirven Ni como moneda de cambio Pero bueno Pues es eso Cuatro Dos cartas especiales De cuatro No está mal Yo creo que Pinta bien Ahora bien Como bonus Como bonus La verdad que No sé qué deciros Como bonus Han metido creo que un Dimaría Vale Como bonus han metido este Dimaría 84 Merece la pena o no Dos de pierna mala 79 de ritmo 79 de tiro Dos de pierna mala Chicos Dos de pierna mala Así que Yo os diría que no merece la pena Si me dices que le van a mejorar La pierna mala Cuando suba de media Pues bueno Puede estar interesante Pero es que no le van a subir de media Su posición alternativa No sé cuál es Es MD No es MCO Así que Es una carta inútil Es una carta inútil Vamos a ver lo que vale Mea 83 y media Vamos a ver No nos piden media Ni nada Mea 83 y Mea 84 No Es una carta que no va a servir de mucho Dimaría Yo no la recomiendo Yo por mi parte No la recomiendo Pero bueno Sube con las victorias de Argentina En el mundial Aunque suba Va a tener estas usables Con dos de pierna mala No creo Lo tienen que chetar muchísimo Lo tienen que chetar muchísimo Este Dimaría Así que no sé No sé cómo lo van a hacer Y nada chicos Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Ha estado interesante Mejora más de 78 Hemos sacado algo Hemos intentado sacar algo Hemos sacado francés Podría haber sido Mbappé Pero no ha sido Mbappé Así que nada Buena suerte Y nos vemos pues En el próximo videíto Hasta la próxima Un abrazo Y espero que en el próximo vídeo Pues haya algo más de apoyo Porque así habrá más contenido Y todo mejor Todo más divertido